Mira por ahí La vuelta vine con mi chica La vuelta vine con mi chica Esta es mi chica, ahí está Esto se llama Frank Ahora llevo la tristeza Que me dejó tu adiós Has cruzado la frontera Y yo mejor me voy, mejor En las calles que dejaste Me persigue tu sabor Por las rutas del olvido Me he quedado solo un amor Se va Nuestras vidas se van Ya sé No hay regreso esta vez Morí En tus días Me perdí No vivas en el Al amanecer Al amanecer Me salga el corazón Frágil No vivas en el No vivas en el Al amanecer No vivas en el No vivas en el Al amanecer No vivas en el No vivas en el Al amanecer Yo quisiera refugiarme Yo podría hacerte feliz Con las luces que me quedan Yo podría ser feliz Yo podría ser feliz Aplausos 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 Aplausos